Hola que tal chicos, que tal les sea un nuevo día y pues nuevo video de charlas de Runaterra Y como siempre espero que la estén pasando muy pero que muy bien Esta ocasión un poquito diferente a lo que los tengo acostumbrado Les seré directo, a ver, hace poquito, revisando Twitter como siempre Vi que uno de los jugadores que yo sigo bastante en las redes, Papito Boyd El capitán del equipo OTK, equipo latinoamericano Está haciendo coaching, que se podría decir con una especie de entrenamiento, pero personalizado Y dije, coño, yo quiero entender a ver qué onda con eso, cómo funciona, de qué va Entonces le escribí, a ver si nos echo una mano Quiero que vean esto como una especie de demostración, de demo Para que vean qué se hace, cómo podemos mejorar, entre comillas Yo soy un simple diamante, un simple mortal al lado de este man Así que de eso va el video de hoy Papito Boyd, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal la noche? Todo bien, todo contento Este, cuéntame, ¿qué es el coaching? Explícame, a ver Bueno, el coaching básicamente consiste Bueno, está el coaching para ladder Que es básicamente Que yo te perfecto partidas Yo, a diferencia de estas jugadas Yo lo que voy a hacer Es hacerte pensar Diciéndote qué conceptos se pueden aplicar En tal situación de la partida Para que vos puedas razonar Cuál sea la mejor jugada Vale Y también está preparación Para preparación de torneo Que básicamente No podemos armar mazos Que sean lo suficientemente buenos Como para llevar a O sea, un polo furioso Un seasonal No podemos deckbuildear Y probar también si querés Y de paso analizar Más o menos A qué es lo que querés apuntar Y también está Lo que es el deckbuildeo Que básicamente Nos ponemos a discutir Sobre diferentes techs y demás ¿Por qué deberíamos llevar tal tech Para ladder O si bien para O para torneo Porque es la preferencia Que cada uno quiera Que la mazotrol También te puede ayudar No tengo drama Pero será parte, ¿viste? Entiendo, entiendo A ver En el video de hoy Vamos a hacer una demostración Sí, una ranked Más que nada A ver cómo sale Y nada Me voy a lanzar de una vez acá Vamos a cambiar aquí la La escena Deben estar viendo aquí El jueguito ya Esto es ranked, ¿no? Estoy en diamante 4 Con 40 puntos Con el deck este de El burn de Vandal City Creo que se le llama Y eso Y tú estás en Master, ¿no? O sea, hace rato me imagino Sí, sí Sí, sí Yo creo que llegué a Maestro La primera semana Coño Así, bien tranqui Sí, sí Así que Ahí andamos Entonces, ¿qué me dices? O me aviento solo acá Bueno, para empezar Me está cargando la pantalla Tranquila, tranquila Estoy ahí versus Estamos contra Eh, ¿contra qué damos? Sig, salilla Ok, Sig, salilla Este es un Matcha Un Master Medio mid-branch No tiene tanto Número mal Lo que podés hacer acá Es servir medio agresivo Ok ¿Y vos qué es lo que vos Te quedarías acá? Coño, con la costa 1 Y con Poppy El tenor lo quitaría yo Sí, me parece bastante bien Realmente Consiguiendo lo mal que tenés Me parece que es una buena decisión Porque realmente No tengo miedo Tener dos costes 4 En el año a mano Siendo vos Somos agresivos Y además Lo que querías hacer Es que acá generar presión El tenor lo voy Si no hubiese tenido Poppy También lo hubiese sido bueno Sí Todo depende De cómo sea la partida Si podés jugar ambos Sería mejor Vale Aquí tenemos ataque gratis A ver Tengo más de 3 a 5 Con el 6 El hueón este Eh, perdón Se me está trabando Aquí tengo caracolista en mano Y a la química ingeniosa La costa 1 Ok Eh Acá Creo que lo mejor Es que jugar a tiempo Y el caracolista Vale Porque Mira Las opciones Palito Y determinación afilada Coño Yo creo que iría Por la determinación ¿No? ¿Por qué? Bueno Porque ya cuando Estamos ya en puntos altos Turno 5 Turno 6 Lo que busco es el Pasadaño ¿No? Ok Es un percentual De bueno Sí, me gusta Ok 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 ¿Qué se saca? Coño Coño Sinceramente Los apiladores Y veo que onda Si sigo con la química Después Y lleno mesa Mira Si tienes Dos cartas Para jugar En el mismo turno Te conviene Jugar siempre La más barata Porque Así Te comitéas Digo Te Expones a menos peligro Por ejemplo Él te puede Exponer El coste 2 Con El Con el Con el Que rompe hito Y te secuestro de daño Ok Prácticamente Y además El 2-2 Es un Bicho bastante Bueno Para que se removió Así Así que Lo mejor Si quieres ir por esa línea Empezar por el coste 1 Listo Siempre Trata de empezar Por la menos valiosa Si Si Tienes razón A ver Aquí puedo Comité maná Y se queme Debo que aclarme Acá ya se tapió Si Bueno Acá ya se tapió Ahora A ver si puedes Poder tranquilamente El coste 2 Vale Aquí con todo ¿No? Me imagino Así es Tenés un trade malo Pero realmente Estamos gentil Bueno Pasan trades Por lo menos Si si Y quería este mazo Porque increíblemente Tiene Tiene como 55 o 54% Winrate Y a mi me va tan del culo Este mazo Tan del culo Si Se está jugando mucho Últimamente La verdad Si Ajá Six Tenor No puedo usarlo Todavía Y Poppy No sé si Aquí no me la mato Ahorita Creo Tenés Una jugada Mejor Que Tanto como Tenoco Como Poppy ¿Cuál pensas Que es? Bueno La otra es Para hacer daño A piladores Y luego Artificera Esa jugada Me parece Muchísimo más fuerte Que Juega Poppy ¿Por qué? Porque Poppy Poppy No En esta mesa Y si Si juegas Además Si juegas A Poppy Ahora Vas a perder Incluso más tiempo Al querer atacar El siguiente Es mejor Jugar una carta Y atacar Que jugar dos Y atacar Porque te da más Francia a él Que desarrollo Aquí no defiendo Me imagino No, no Si tenés razón Lo que pensaba Que bueno Pajará Poppy La siguiente Capaz me lo Me la buena A ver Si no se rinden Entonces arderán Aunque ya Por lo menos Tengo tres Además Fíjate Que ahora Poppy Es casi Segura De jugarlo Porque Ahora Si le quiere Remover Su único Removal Le va a costar Un mana Un mana O sea Una esquema de mana Claro Ahora Te pregunto Por acá tengo La opción De Poppy O directamente Me guardo La determinación Afilada Y creo que Paso más años Haciendo eso Que con Poppy No sé Digo yo Pasa que Si juegas Poppy Tu me va a quedar Todavía mejor Para el futuro Si no la matan Ese es el tema Si, si Si no la matan Su único Igual Su única forma de matarla Es con el removal De tres de mana Que se controla el daño Que le quema mana Ah, es cierta Que lo hace perder tiempo Esto se va por Poppy Si, Poppy Es superior Ahora Tampoco hay problema Con jugar la que decías vos Esta jugada También era Bastante buena Las minas explosivas Costé uno Aquí ¿Qué hacemos? Ok Eh Bueno, así Acá Tenés dos opciones Puedes Tanto atacar Si atacas así Te traerá con el 3-1 El 2-2 Y por 6 a cualquiera Es un traerá malo Así que lo mejor acá Creo que es pasar Paso Si, si Acá puedes ser Tranquilo No hay nada más Por más que seas un mazo agro Por acá Tener el poder De lujo de pasar Uy, pasó El hijo de puta Si Pasa que Él le hizo más porque Quería parte de la Poppy Pero no Por nada más Y se le fue ese juego Realmente Se podría haber castigado Si hubiera tenido más Cosas de early Pero pasa que no Esa es que no es el caso Así que esa es una información Que podemos sacar Ok No tiene bichos De menos de 4 costes Muy importante Porque yo no hubiese dicho eso Ya mi cabeza no va para tanto Definitivamente hubiese atacado con todo A ver que hace Tierra desatada Boca 2 Chicos, volvemos Momento Venezuela Bueno, se me fue la conexión ¿Qué quieren que les diga? No pasa nada Otra partida Podría pasar Podría pasar Si Este es un Este es otro miembro del equipo TK Para que sepan Entonces Nada de eso No está arreglado Así que tranquilos Coño, Senna Veigar Esto sí me preocupa Acá vamos contra Senna Veigar Es un mazo relativamente Anti-agro Un poco Un poco No mucho Puede ser contra mucha presión Pero Si lo dejas que escale Es por un problema que pierdas Así que Hay que jugar con cuidado Ok De acá que te quedas ¿Y por qué? Coño, sinceramente con todo Porque tengo como una cura perfecta Y fervor Para cualquier mierda Hechizo que me lance Turno 3 Sí En verdad El único que a discutir Es el fervor Pero sí En verdad Yo me quedaría con todo Ok No estoy tan mal Sí, en verdad Es una mala bastante buena Nos usamos con el miguito este Acá esto viene Un poco de State Forward Porque tiene una cura Bastante buena realmente Ese alcalde viene De puta madre Este Apiladores Me parece que está briqueado Sí Ahí se va O mínimamente No tiene ni el caracolista Ok Ok Tiene la cura Ok Está perfecto Ok Pregunta Pregunte Porque si lanza aquí algo O sea, si lanza la oscuridad Que no creo que Bueno, no sé Me mata el Apilador No sé No sé qué hago Desarrollo mesa Acá lo mejor que puedes hacer acá Sí, es justamente Desarrollar mesa ¿Por qué? Porque lo máximo que puedes hacer es O tirarte en la oscuridad O bajar Un bicho de coste 2 O coste 3 Ok Cualquiera de los casos Es mejor Desarrollar mesa Yo comenzaría aquí con Ajá Yo comenzaría con la artificera Porque sé que tiene allí Palitos y mierda Y me quita la La saboteadora ¿O me equivoco? Muy bien pensé Exactamente no Es el Desarrollante correcto Ok Además que no tiene forma De removerte El apilador Acá acaba de cometer 3 maná Eso nos da Información de que 1. No tiene Bichos suficientes Como para Defenderte en early O sea Antes jugó El Alcolito O 2 Quiere jugarte La oscuridad Para poder bloquear Los dos Que también puede ser No entiendo En cualquiera de los casos Siempre sea open Va, open Atacar con tu Sí, sí Y aún así Me estás batiendo Bastante de daño Son 5 de daño Más los dos Felizantes Sí Creo que está Bastante cómodo Realmente Sí, torno 3 y 9 de vida No joda O eso vino Eso vino Perfecto Pasó Todavía no Pero perfecto Ok ¿Qué haces acá? Coño Si pasó Yo paso Sinceramente No ¿Por qué? Ok Una pregunta Que te hayas Involvente acá Es Reconocer Quién es el agresor Quién es el reactivo En este caso Vos vas a ser el agresor Claro Tenés que mantener la presión Ahora La pregunta es ¿Qué pasa si desarrollas Qué castigo Te puede hacer él? Bueno, sí Realmente creo que no tiene Siempre hay que evaluar No tiene gran cosa Sí O sea, siempre lo que hay que hacer acá En estos momentos Es evaluar el castigo Que te puede hacer él Y el valor que podés tener Vos a ser el desarrollador Entonces es que Baja el alcalde, ¿no? Es como el pros y los contras ¿No? En mi opinión, sí Yo creo que deberías Ok Deberías bajar El alcalde El drenar de islas Vale 6, ¿no? Sí, ¿no? Sí El nuevo Si yo lo que haga El dinero O comando Cualquiera Eh... Coño, coño El tiempo se me fue En menos Ok Uy, qué asco esto No me asco a Veigar Está bien Agárrate Allá vamos Ok, tiene Veigar Ahora, pregunte para vos Ajá ¿Qué haces? Open O el cerrar Coño, no desarrollo Claro Que en Tendor Cane mucho value, ¿no? Sí Sí, así es Ahora ¿Qué es jugar peor? ¿El tenor? ¿Lo podés jugar o no podés jugar? Sí, claro Ya está Ya está cargado Ajá Bueno, me voy a poner el tenor El tenor es una jugada Muy sólida Sí, sí Qué asco La leyenda en la mesa Ajá Exactamente Es justamente Por eso Porque tenías el tenor Que el alcalde También era una jugada Muy buena Horizonte Coño de tu madre Bueno, ok Está bien, está bien Era un castigo que iba a pasar de todas formas Porque Vos viste que eso Astrunía a todos los bichos costeos Eso iba a pasar de todas formas Más que desarrollo, ¿no? Sí Lo que podés hacer acá Acá Hacer acá Es Matar a uno de tus bichos Y bajar a la Salud de hora Para meter a uno de daño Esa es una consideración Que podés hacer Entonces Me imagino que mato La imperial, ¿no? Es la más mierda de todas Sí Puedo hacerlo, sí No, o sea Pensé que sí era la otra De generis Perdón Ahora bien Por no saber el nombre Ajá, ya, ya, ya Está bien A ver, a ver, a ver Sí Igual Vos viste que gasto 5 maná Y aún así Está comiendo ese 4 de daño O sea Sí, tienes razón Perdón, 3 de daño Y está súper ajustadísimo En tempo Sí No, aquí ya no hay retorno Ahora mismo creo que La TN es medio ganada Pero no Que uno que confiarse Puede tener, por ejemplo Lamento Que puede matarte 3 bichos Ya, de por sí De por sí Aquí nada va a pasar Me imagino Esperando el fervor Exactamente Más que nada Porque realmente No tenés jugadas buenas Acá No, aquí ni bloqueo No, no, no De hecho no tenés bloquear No tenés bloquear para nada Lo que puedo decir Así de acá Es matar a Veigar Ok ¿Por qué? Aquí tenemos bloqueado de encima No hay más Sí, sí, sí Aquí está Me va a Veigar A ver Y si lo vas a un DC Mejor Vale Vale A crux Ah sí Tenía Defensa Gastó 3 de manaje Que pudo ver Que pudo ver Que pudo ser un darkness Y ya tuvo que saber Para la Día Smart Imposible Dicho y hecho, el decimate No, no puede ser Viste, ya estás aprendiendo a toblequear, ¿qué tal? Coño, que trucas Ok, ok Y nada, que ya es open Sí, venga, nada más, es open siempre Ay, Dios mío Sí, sí O sea, si ayuda mucho que alguien te esté Te esté mirando, sí, sí, definitivamente Bueno, aquí ni fervor la usa, así que Como vería el señor Jotamanda, esto es letal Le damos una más o tú, ¿qué dices? Como quieras, aquí Dale, 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 vamos a darle uno más Este, pero vamos a decirle que juegue alguito agro Para ver qué onda Vamos a decirle acá a Cux Vamos a decirle aquí, papito, a Cux Llévate algo agro Please Me llevo con lo mismo Cux, popi Y quería Cux porque Se tiene el prejuicio de que, bueno, los decks agro son fáciles, son simples Y bueno, aunque así uno comete mis play A más no poder No, hasta lo más su agro tiene su toma de edición Coño, mirro Por más mima que parezca, tiene Sí, eso Pero tiene, tiene bastante Sobre todo contra marchas, contra marchas, contra los controles Que son más difíciles de maniobrar para el agro Entonces, ¿tú qué me dices acá? Porque esto es mirro ¿Qué me conviene? Sí Acá Tenés que ganar el que tenga mejor mesa, realmente Y el que pueda volar más En el mirro, para mí La química ingeniosa es una carta muy imprescindible Ok Como atacas en turno 3x6, te lo podés quedar Y popi es una win condition acá en el mirro Así que lo único que se puede ir acá Yo creo que es la ataxia de la inferior La, la imperial, ok Ok Sí, pero en curva no la ni la va O sea, es la que, exactamente, sí Ok, mi favor Está bastante bien Vamos a remover el popi Cierto Bien, este match lo ganas generalmente que tenga mejor mesa Teniendo aquí el palito Y sabiendo que en turno 2 no tengo nada Paso Paso o ataco Sabiendo que tenés popi en mano Pasas Ok Claro, porque me conviene llenar la mesa Me imagino Uy, mira otro Este bicho No es tan bueno en el mirro Más que parezca Entonces, ¿qué me sirve acá? ¿El palito o el... Tranquilamente Paso Sí, tienes que jugar el palito O sea, jugar el palito, ¿no? Digo que pases Por la razón de que puede... No La razón por la que no juegas el palito todavía Es que puedes jugar de la saboteadora Y la saboteadora es mejor removerla antes que el 2-1 Ah, claro, claro, tienes razón, tienes razón Tienes razón Ese paso Coño, si la tenía Coño, si la tenía Coño, pero no la gasté, no la gasté Claro, se me olvidó Mala mía, mala mía Por jugar rápido Bueno Bueno, eso Eso también hay que trabajar un poco Que es apurarse de... Apurarse de... Acá sí te hay que traer ¿Aquí traer la química o no? No, me la queda No, te hay que traer Porque también tienes que cuidar tu vida un poco Ok No, no, no Al 3-2, al 3-2, al 3-2 Al 3-2 Porque puede que sea sagro Pero también hay que cuidar un poco la vida Sí, sí, sí Más que nada por ser el mirror Vos viste que Ahora creo que La diferencia de cartas en mano Es también un factor En el que vos de momento Estás bastante bien Ahora, acá tenés dos opciones Tenés O jugar a Six O ir por la superior numérica Y jugar retaguardia Y jugar cargavista ¿Vos cuál opinás? ¿Y por qué? ¿Cuál te gustabas? ¿Y por qué? Coño, creo que Desarrollarme esa Y nada Tengo una poppy pues En la siguiente la puedo dejar ya Bien, me gusta que se consiga una poppy Para esto Está bien Sí, esa es la juega Ok Caracalista Eh, coño Poder Pregunta importante ¿Por qué elegirías Una sobre la otra? Pensa ¿Vos cuál quieres elegir? No, bueno Pero aquí es muy obvio Aquí el poder Creo que sobre todo Porque rugido es el otro Y rugido Que me quita Le coste uno No me sirve nada Exactamente Sí, los otros dos son malísimos Para este match El único bueno es el poder Ok Me imagino que paso, ¿no? Curiosamente Es debatirle tanto atacar con el 3-2 Como no atacar Yo diría que en este caso No ataques Vale Pero Te digo que atacar tampoco está mal Bueno, entonces paso, ¿no? Sí, sí Vale Vamos a ver Tendrá popi él No, no la tiene Bueno Aquí tenés una buena jugada Este, aquí, ¿qué hago? ¿Popi o eso? O bajo a Six para defender Para mí es superior jugar Six Perfecto Porque tiene más defensa Sí, sí Y si, por ejemplo Si defendés con popi Digamos que Ataca y eso Te la puedo matar con un popi stick Y vos no querés, realmente Sí, claro Además que Six puede defender bien al Al apilador Entonces apilador me lo quito Y me quito al chiquitín este Me imagino O me aguanto la mesa Una conciencia es decir aguantar la mesa Pero tampoco que tenía que cuidar la vida Porque te quedas así de herida Sí, ya, es muy délico No lo querés que te resulte un poco de herida Sí, ya, es muy délico No lo querés que te resulte un poco de herida Sí, te bloqueo Sí, te bloqueo ¿Qué tienes, pues? Ah, coño, el dardo Un dardo Un dardo Es genuapo de caracolista Sí, sí Ok, para este punto le empezó a burnear Esa es una señal de peligro Bueno, entonces popi de 1 Eh, sí Muy bien equipo Hora de la aventura Ay, tengo miedo Ahora, espera Él acá acaba de cometer un error brutal Ok Va, puede que no Si tienes fervor te castiga Vos estás aguantando Tienes la opción De matarle el 2-1 Pero está el riesgo de que te pueda responder con fervor a popi Bueno, pero igual no tengo como defenderla Así que gasto el palito ¿No? ¿Puedes gastarlo ahora? Sí, está bien Creo que sí Puedes hacerlo Me gusta Además le quitas un defensor y demás A ver Además Si gaste fervor acá No lo gasto en el next Coño, sí lo tenía Sí lo tenía Pero el next Ok, ok, ok Pero lo gasto ahí Está bien O sea Si tiene 10 mil Está medio jodido Pero bueno Imagina que lo tiene Porque está yendo con todo Sí Igual te digo Si no lo hacía ahí Lo había hecho el 2-3 Por cierto Para que no sepan Es un jugador De master Así que Sí, sí, sí Acá hay nivel Ok Acá te voy a chate Acá te voy a comer 8 de daño Si lo vas a conectar D-Mate Puedes ganar Si no lo tienes ya Creo que el tenga D-Mate Si él tiene D-Mate Bueno Perdiste Pero bueno No puedo hacer nada No, no lo tienen Ok, no hay D-Mate No hay D-Mate No hay D-Mate Ojo Ok ¿Qué haces acá? Este O sea Lo save No sé Sería usar la bomba de Six Me quito el blocker Y en cualquier caso Tengo respuesta con Fervor noxiana Bien Eso me encanta Era jugada Porque ¿Qué pasa? Por más que tengas Todo el burn en mano Vos tenés una mesa Muchísimo Muchísimo más superior A la de él Él no tiene mesa Sí Y la única forma de ganar Que te puede ganar Es con burn No hay más Ah, ¿Qué pasa? Sí, sí Estoy totalmente de acuerdo Otro Protoporo Él además está buscando bloqueadores Eso lo que acaba de hacer Es un error muy brutal De parte de él Pero es porque creo que está perdido Ya sabes que está perdido Está Al top de él Del fervor Creo que el siguiente Peca todo eso Es su única opción Entiendo Ok, ¿Qué haces acá? Esto puedes definir Si ganas o no No, aquí es open Exactamente Aquí es open De una Te dije Porque acá varios También harían Desmit Por eso No, no, no No, y tengo dos fervor Y le pasó El abrumar Allí Bien Sí, ya Bien jugado Sí, sí Queda la cabeza Sí, queda la cabeza Pero más que Y eso que en un mirror Yo me vuelvo Me vuelvo un culo Siempre Lo único que quizá Fue una impresión Fue lo del fervor Pero realmente Él podría gastar Haberlo gastado en el 2-3 Así que realmente Sí Era Creo que Lo mejor que Tira el Pokestick Era lo mejor Sí, sí Bueno chicos Ahí tienen un Un buen ratito de partida Para que vean Cómo funciona un poco La dinámica En el coaching Este Papito hoy Tus redes Para que te sigan Porque bueno Tú estás haciendo esto Así que Es tu momento de publicidad Dale, dale Eh No, síganme en Twitter En Falling to Boy Y bueno En Twitch Cuando vuelva a estirmear Eh ¿Qué más? No tienen No, pero tú Es solo Twitter, ¿no? Solo por Twitter Eh, sí Y bueno En Twitch Cuando Vuelva a estirmear Ok Bueno chicos Eh, nada Gracias a Papito Boy Por el chance Por el entrenamiento A Akux Por participar También tienen por allí Se los voy a dejar abajo El Discord No, el Discord No, las redes de él Y también DotK Para que le echen unos Al equipo Y lo apoyen también Eh, uno de los mejores equipos De Latam Y realmente Poquito más Gente Ustedes saben que yo los quiero Un mundo Y la mitad de otro Un beso enorme Adiós Y la mitad de otro Y la mitad de otro